Vuestro apoyo traspasa los muros de la cárcel. Con estas palabras, Patrick Saki, el joven egipcio estudiante Erasmus en Italia, daba las gracias a compañeros y profesores de su universidad en Bolonia. Saki pasó 22 meses detenido en Egipto, acusado de difundir noticias falsas, incitar a protestar e incitar a la violencia y a cometer delitos de terrorismo. Desde el confinamiento a principios de 2020, cuando sus profesores abrieron una cuenta de correo electrónico para mantener viva la campaña de apoyo, han llegado más de mil cartas. Lo que nos conmovió es la absoluta espontaneidad y la unanimidad de los sentimientos que Patrick suscitó, no solo en estudiantes y profesores, sino también en cualquier tipo de ciudadano, en Italia y en todo el mundo. Llegaron cartas de Italia, Europa, Rusia, Estados Unidos, América del Sur, durante la detención de Patrick y también cuando salió de la cárcel el pasado 8 de diciembre. Patrick somos un grupo de alumnas y hoy estábamos tan felices con la noticia que decidimos terminar la clase antes para celebrarlo. Hicimos un brindis por ti, pero luego nos sentimos culpables porque tenemos el privilegio de asistir a clase, pero tú no puedes. Puede considerarse una forma de comunicación obsoleta, pero el poder de enviar cartas sigue siendo grande hoy en día, porque mostrar su apoyo moral puede marcar la diferencia. Patrick, acusado de escribir un artículo en defensa de la minoría copta en Egipto, será juzgado el 1 de febrero. En la Universidad de Bolonia creen firmemente en su inocencia y están haciendo todo lo posible para que se escuche su voz. Patrick es un joven brillante y capaz, muy generoso y agradable, pero esa no es la cuestión. La Universidad tenía el deber y el derecho de exigir justicia para uno de sus estudiantes. Patrick es un ciudadano egipcio, pero también es un estudiante italiano de la Universidad de Bolonia y un estudiante europeo. Pensamiento crítico y libertad de opinión. Estos valores están en juego en la historia de Patrick y estos son los valores que estudiantes, profesores y ciudadanos de Bolonia e Italia defienden a través de sus cartas.